Bueno, continuando con nuestra exposición, los impactos humanos sobre los ecosistemas, en este caso los ecosistemas marinos los podemos ver en gran cantidad alrededor del mundo. Hay estos gráficos que nos evidencian que otra vez vuelve a aparecer una tendencia principalmente de los grandes puntos de contaminación donde hay puertos o donde hay gran actividad económica y o comercial, principalmente Europa, vamos acá hacia la zona del norte de Europa, en la zona de la China, donde encontramos entonces una gran cantidad de impactos, principalmente por toda la distribución portuaria de estos lugares. Partiendo entonces de la geopolítica o de la dinámica política que se aconteció o que se dio alrededor de la teoría marítima, existe un personaje muy famoso en este proceso, sobre todo desde el punto de vista geopolítico, es Alfred T. Mayhem, él era un militar norteamericano, en el cual definió en principio que el poderío de una nación estaba basado principalmente en la capacidad que dicha nación o dicho imperio tenía el control o podría ejercer control y manejo de los mares, en este caso principalmente porque los mares daban varios aspectos de elementos básicos sobre un poder específico que sería el control territorial, o sea cuando se ejerce fuerza, se ejerce control territorial, ya lo vemos en los aspectos generales del manejo de una nación, en esos elementos estaba primero la posición geográfica, ya vemos que dependiendo de una posición privilegiada geográficamente se tendrían unas ventajas, la configuración física y la extensión territorial dependiendo de los accidentes geográficos, los lugares como se dieran, pues habría que tener cierta manera de tener ventaja, sobre todo desde el punto de vista militar y político, los efectos demográficos, que tenga una densidad y una distribución espacial en cierta manera, la parte de psicología nacional, lo que muchos políticos han utilizado alrededor de los años, lo que denominamos el empoderamiento o el nacionalismo, si lo vemos desde desde la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, o el falangismo en España, o digamos a Mussolini en Italia, que en sus primeras versiones pues empezaron a tratar de observar, digamos observar las pasiones de sus gobiernos y de sus ciudadanos a partir del empoderamiento y de la imagen nacional, lo vemos actualmente entonces en Trump, lo vemos en Bolsonaro y en otros, digamos, presidentes que utilizan esta técnica geopolítica. Y las características entonces del gobierno, ya sea democrático o totalitarista, ejercerán de la misma manera los mismos principios, ¿sí? Entonces, estos principios son aplicables en su gran mayoría a economías, a gobiernos que ejercen generalmente una superioridad o un poder sobre ciertos aspectos, principalmente el control territorial referente a la parte marina. Mayham fue entonces un militar que perteneció a una de las academias militares más importantes de Estados Unidos, si no estoy mal, es de West Point, en el cual definió muchos aspectos de la parte militar americana, principalmente el de la marina. Él creó un libro que es este, La influencia del poder marítimo en la historia. Él definió las bases de muchos aspectos de análisis para la geopolítica, principalmente marina. Uno de estos aspectos geoestratégicos es el denominado Chuck Points o cuello de botella. Este cuello de botella, pues es muy famoso, sobre todo en los aspectos militares, y últimamente también lo hemos escuchado, sobre todo en un punto específico en la zona de Irán, que ahorita hablaremos. Este cuello de botella, pues desde el punto de vista militar y desde el punto de vista geográfico, es un punto, ya sea en la tierra, en un valle, en un desfiladero, en un puente o en el mar, que genera generalmente un estrecho, un punto de que es obligado a que una fuerza armada se vea obligada a pasar. En este caso, muchas veces, ese punto estratégico, geográfico, ya sea por estrangulación física del territorio, o estrangulación, digamos, física de una zona marina, va a presentar una ventaja desde el punto de vista geográfico estratégico. Es un punto que va a ayudar a que un oponente, en este caso una fuerza bélica, se vea reducida porque va a verse obligada a pasar, digamos, por un punto en el que no puede ser, tiene que pasar de uno en uno, o tiene que reducir su poderío para poder delimitar o poder reducir la cantidad de efectivos en cierto lugar. Un ejemplo de estos, y el más clásico de este cuello de botella o choke points, es la batalla de las termópilas. La batalla de las termópilas, si todos vieron alguna vez la película de 300, es donde los espartanos se enfrentan a, digamos, a Jerjes, en este lugar, y los espanzanos, la película famosa era porque eran 300 espartanos. Entonces, en ese caso, ahorita veremos un poco más en detalle de esto, pero muchos de los cuellos de botella que se daban, se dan por esto, porque son puntos en los que hay estrangulamiento, y ese estrangulamiento obliga a pasar, a reducir la capacidad, el tamaño, para poder pasar. Entonces, si hablamos de una armada marítima para pasar por un estrecho, pues si son 5, 6, 10, 20 barcos, se tiene que reducir a un barco para poder pasar por el estrecho. Un ejemplo de un cuello de botella es el canal de Panamá, que en Colombia, pues también tenemos el canal que se había planteado en algún momento por el río, digamos, del Golfo de Urabá, para pasar por el atrato y llegar al Pacífico. Aunque este nunca fue planteado finalmente, antes de explorar Canal de Panamá, se exploró esta ruta por los mismos norteamericanos que plantearon la creación del Canal de Panamá. También tenemos, entonces, pues, aparte de los canales, el Canal de Panamá, el Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de la Buena Esperanza. Son los lugares, entonces, por donde hay que pasar obligatoriamente y están restringidos, principalmente por un aspecto territorial físico, en el que obliga a reducir, digamos, si es un número de barcos, si es un número de infantería, o es un número de lo que sea, tendremos que reducir la cantidad para poder pasar. En ese caso, el Canal de Suez es un ejemplo, ¿sí? Es un punto estrecho en el que tenemos que, obligados a pasar para poder cruzar al otro lado. En el caso de Gibraltar, en España, pues, entonces, la entrada al mar Mediterráneo es un punto estratégico, digamos, que yo soy una armada militar y tengo que ir a Málaga. O sea, tendré que pasar obligatoriamente por este lugar, que es un lugar estrecho en el que, en cierta manera, veré en desventaja, me veré en desventaja de posición geográfica por la situación en la que estaré. En ese caso, una de las razones de que Gibraltar, este punto de aquí, no es de España, es de Inglaterra. Es un lugar que Inglaterra hace muchos años tomó por esta misma filosofía de que es un punto estratégico y, obviamente, en este punto todavía no está, a estas alturas todavía no es tan estratégico como lo era antes. Todavía sigue siendo importante, pero antes, cuando las dinámicas de guerra entre España, Inglaterra y los distintos imperios europeos, Gibraltar era un punto extremadamente estratégico. El otro punto, entonces, que tenemos aquí es el estrecho. Digamos, cuando cruzamos hacia Magallanes y el Cabo de la Buena Esperanza, que son los puntos de, digamos, la parte más baja de Sudamérica y, digamos, la parte más baja de África, en donde tenemos que pasar obligatoriamente por estos estrechos, estas zonas estrechas. Y si yo quiero circunnavegar América, pues, la ruta más corta es esta, digamos, bajar por la parte más exterior hacia el límite de Sudamérica, donde están las, ya casi que bordeando el polo sur. Estas zonas son extremadamente peligrosas. Las corrientes marinas aquí son muy fuertes. Así que lo más seguro es pasar por todos estos pequeños estrechos que hay a través de la Ushuaia y la Tierra del Fuego. En este caso, entonces, lo vemos aquí en un mayor detalle. Es un punto de estrangulamiento porque, sigamos, estamos obligados a pasar por aquí en estos estrechos de uno en uno. O sea, si tenemos una gran armada, una gran marina, tenemos que delimitar nuestra armada a un solo paso a la vez o dos pasos de dos buques a la vez, lo que nos permitirá o nos reducirá la capacidad, digamos, militar y se volverá un lugar en el que geográficamente puede tener superioridad quien esté optando por estar en tierra, en este caso, o por estar, digamos, al otro lado del lugar de paso obligado. Si lo vemos entonces en África, pues en Cabo de la Buena Esperanza, entonces es lo mismo. Es un lugar que obviamente me obliga a hacer un paso, a ser un lugar que para poder bajar o viajar de India a Portugal obligatoriamente tengo que pasar por aquí o tengo que pasar por el canal de Suez. Entonces estos puntos son cuellos de botella y desde el punto de vista militar y estratégico son muy importantes. Ya lo mencionábamos entonces en la batalla de las Termópilas, recordadas en la historia por los espartanos que pelearon entonces en esta batalla y utilizaron este estrecho para poder enfrentarse a un grupo mayor que ellos. Si los espartanos eran 300, pues el grupo hasta donde recuerdo eran alrededor de 5.000 a 10.000 hombres, entonces la superioridad numérica no fue, digamos, mayor en este caso porque los espartanos utilizaron una ventaja comparativa de poder pelear en un lugar reducido que era el paso del estrecho de las Termópilas, donde 300 hombres se enfrentaron a una cantidad de hombres mayores a ellos y digamos que fue una batalla en la que los 300 espartanos no ganaron pero causaron una gran cantidad de bajas a estos invasores. En este caso, aquí vemos el ejemplo, las Termópilas, entonces es un punto restringido sobre la línea de costa, tenemos las montañas y la montaña está estrangulando esta zona, entonces solo queda una pequeña franja de línea de costa por la que un ejército, en este caso el ejército de Jerjes, que venía hacia la conquista, pues estaba obligado a pasar y los espartanos, pues los emboscaron en este lugar y aprovecharon la posición geográfica para poder, digamos, tener superioridad a partir no numérica, sino del campo estratégico. Aquí lo podemos ver en una imagen mucho mejor, pues obviamente se muestra que el territorio es una parte pequeña, una llanura, una pequeña llanura costera por donde se les obligó a pasar al ejército de Jerjes para pelear contra los espartanos en este lugar. Quizá uno de los más importantes de estos cuellos de botella y por qué es tan importante, lo vemos recientemente y es este, quizá el más importante de los cuellos de botella que encontramos en la actualidad, que es el Estrecho de Hormuz. Ustedes de pronto lo han escuchado en las noticias, porque Hormuz es un estrecho que está en el Golfo, en el Golfo, digamos, el Golfo Pérsico y en esta zona es un punto en el que se estrecha el Golfo, tiene una pequeña parte que es Dirán y la otra parte que es de su vecino, digamos, en el frente, en este mercado de Queso Man. Y en este lugar es tan importante porque por aquí pasa el 30% del petróleo que se mueve en el mundo. Entonces, tener una ventaja geoestratégica del Estrecho de Hormuz, si se han dado cuenta, enfrenta a Estados Unidos y a Irán, la parte de frente del Estrecho es de Irán, Irán ha atacado varios barcos que han pasado por aquí, ha hundido a algunos petroleros, ha secuestrado a otros, ha habido enfrentamientos entre ataques de la Marina Iraní, a muchos petroleros, y en cierto momento bloqueó el paso y evitó que salieran algunos barcos petroleros del Golfo Pérsico. En este caso, como es un lugar geoestratégico, una nación como Irán puede bloquear el Estrecho de Hormuz, eso haría que se reduzca el flujo de petróleo alrededor del mundo, traería que los precios del petróleo suban con las posteriores consecuencias que eso traería para la economía mundial. Entonces, un ejemplo, cuando sube el petróleo, si hay algún conflicto entre Irán y Estados Unidos, lo primero que hace Irán es cerrar o poner su marina para tratar de evitar que los barcos que salen desde, digamos, del Golfo Pérsico, atravesan para poder salir al mar. En este caso, aquí vemos el zoom de esta área, tenemos Irán. Si nos damos cuenta, este Estrecho de Hormuz, sí o sí los barcos tienen que pasar por aquí y al tener que pasar, pues nos van a obligar a, en cierta manera, estar con la guardia baja porque pues esto es una zona de gran conflicto. Oman, entonces, es este pequeño enclave de la esquinita, entonces, una parte, si hablamos de términos territoriales marinos, una parte es de Oman y la otra parte es de Irán. Así que la mitad del mar de aquí es de Irán y la otra mitad es de Oman. Por eso, pues, se da este conflicto para poder pasar. En el caso, aquí lo vemos ya en una imagen de satélite, nos damos cuenta, esto es el ejemplo, digamos, académico de un shock point o un estrangulamiento desde el punto de vista geográfico. Es muy utilizado desde el punto de vista geográfico o desde el punto de vista marino. Se aplica en los dos aspectos. Esto es, sobre todo, desde el punto de vista militar para tener una ventaja en el caso de algún confrontamiento. En este caso, geopolíticamente, lo maneja Irán para cada vez que hay algún problema con Estados Unidos o necesitan reducir o aumentar precios o que algo está sucediendo en el Golfo, pues, el estrecho de Hormuz siempre va a tener algún problema e Irán o va a atacar barcos o lo va a cerrar o va a envasar situaciones. Y esto, pues, traerá consecuencias posteriores a la subida de precios de petróleo. Si vemos entonces los cuellos de botella alrededor del mundo hay varios. Quizá el más importante en este tamaño lo estamos viendo. El cuello de botella más importante, pues, es el estrecho de Hormuz. Aunque también tenemos un estrecho en Malasia, tenemos otro hacia el cuerno que va hacia el canal del Suez, el canal del Suez. Y el más importante estrecho o cuello de botella que tenemos en Sudamérica, pues, es el canal de Panamá. Si por algún motivo se cerrara o se bloqueara, pues, esto traería unas consecuencias grandísimas. En principio, por eso, el canal de Panamá fue controlado por Estados Unidos más de 100 años o 100 años exactamente. Después de los 100 años pasó a manos de Panamá, pero todos los barcos militares estadounidenses pueden pasar por el canal de Panamá sin restricción y hasta donde yo sabía los barcos colombianos militares también pueden cruzar el barco del canal de Panamá sin tener que pagar. No sé si todavía estará vigente esto, pero bueno. Y hay otros pequeños puntos, digamos, alrededor del mundo que utilizan este tipo de elementos para hacer piratería. En este caso, vemos que mucha de la piratería moderna se desarrolla en esta zona del Estrecho de Hormuz, la zona de Somalia, que es este cuerno, el cuerno de Somalia, esta esquinita, son las zonas de África donde mayor riesgo hay, digamos, de piratería. Y la piratería se da en el mundo alrededor de este lugar, principalmente porque tenemos el canal de Suez y todos los barcos petroleros que salen de aquí. Muchos de los piratas en el mundo pues son somalíes. Hay inclusive una película de Tom Hanks, creo que es Capitán Phillips, que trata sobre este tema. Entonces, Mayhan, ¿qué fue lo que hizo? Pues él dio muchas ideas, sobre todo desde el punto de vista de la superioridad marítima, que una flota, se debería crear una flota y esa flota debería ser inmensamente poderosa para poder controlar el mar. Y a partir de controlar los mares se podría controlar pues ya desde los aspectos geopolíticos, económicos y otros puntos distintos. Él basa esta teoría inicialmente en los aspectos históricos de los imperios, principalmente el imperio británico, el imperio español, el imperio portugués. Si nos damos cuenta los antiguos imperios tenían unas armadas muy grandes, España tenía una de las armadas más grandes del mundo, Portugal también tenía una de las armadas más grandes del mundo. en ese caso pues ese poderío inicialmente se dio por la influencia de este elemento del mar, de que el poderío se podría demostrar y se podría mantener el eje de la influencia directamente desde el mar, por eso Estados Unidos aplicó la política de Mayhan, Mayhan es el que define la política siendo un militar estadounidense, en el que ejerció una influencia a que Estados Unidos desarrollara una gran capacidad de arma armentística y una gran marina, en ese caso ellos empezaron con este desarrollo muy grande, otra de las grandes marinas que hubo posteriormente digamos a la caída de los imperios como el español o el inglés fue la marina alemana, recordemos que en la segunda guerra mundial muchos de los de los grandes barcos y más desarrollados eran los alemanes, ellos tenían inclusive pues los submarinos que empezaron a ser unas herramientas muy importantes sobre todo para el dominio en los mares entonces el mar siguió siendo uno de esos elementos muy importantes cuando se demostró este poderío en el caso de los americanos pues cuando se dio el proceso del conflicto con España recordemos que Estados Unidos tiene una guerra hispanoamericana que fue principalmente por Cuba Cuba se reclama o se independiza gracias al apoyo de Estados Unidos Cuba antes de ser pues Cuba como la conocimos actualmente fue muy influenciada directamente por Estados Unidos y por eso se da digamos la revolución cubana porque Batista y toda la gente que gobernaba Cuba pues tenía una gran influencia de Estados Unidos era una zona digamos que era muy explotada directamente por Estados Unidos se da la revolución cubana y obviamente pues la visión de Cuba pasa a ser completamente anti Estados Unidos pero en principio Estados Unidos tuvo una relación muy fuerte con Cuba y fue uno de los principales digamos desarrolladores del proceso de independencia de España ante de Cuba ante España entonces en ese caso el conflicto entre Estados Unidos y Cuba y España empezó a desarrollarse con una fuerte influencia marítima entonces el mar siempre ha tenido una importancia geoestratégica desde el punto de vista comercial desde el punto de vista geopolítico uno de esos elementos históricos que nos muestran esa importancia son los el imperio que fue derrotado por el imperio romano que era el imperio cartagenense si los cartagenenses que de ahí venían la palabra de cartagena y que por eso nombran a cartagena de indias es porque los cartagenenses a través de su poderío naval tuvieron una conquista de todo el mediterráneo previamente a que los romanos se desarrollaran como cultura como gran cultura después obviamente los romanos conquistaron y destruyeron digamos la cultura cartagenense pero la importancia del mar para esta cultura permitió el desarrollo de muchos enclaves alrededor del mar mediterráneo ellos utilizaban el comercio principalmente para poder expandir su cultura entonces aquí vemos los distintos digamos extensiones luego el imperio romano también utilizaría el mar para hacer la expansión de esa influencia aquí vemos entonces que otro de estos grandes digamos reinos o culturas que se expandieron por el mar y quizá una de las más famosas fueron los vikingos los vikingos que se cree que fueron los primeros en llegar a a América los vikingos eran grandes navegantes eran muy buenos navegantes ellos conquistaron pues todo lo que tiene que ver con Guadalajara a Noruega invadieron muchas veces Inglaterra invadieron Francia invadieron París llegaron hasta el Andalus o lo que ahora se conoce como España Italia mejor dicho ellos viajaron por toda la zona del Mediterráneo del norte de Europa gracias a su influencia marítima pudieron hacer pues todos estos grandes recorridos y se cree que ellos fueron los primeros en en poder desarrollar digamos un viaje trasatlántico en este sentido y que habían llegado primero que Cristóbal Colón a América del Norte la importancia entonces del mar lo vemos en los imperios aquí vemos un imperio como el imperio portugués si no hubiera sido por el desarrollo naval que ellos tenían pues no hubieran podido ser la conquista de todos estos territorios entonces principalmente en Sudamérica Brasil lo que hoy conocemos como Brasil muchas de las islas intermedias del océano atlántico pues casi todas tienen influencia portuguesa así como pues la zona del sur de África donde los principales esclavistas del mundo pues obviamente eran los portugueses desafortunadamente pues el esclavismo se desarrolló a partir de la misma influencia de los pueblos originarios de África la costumbre del esclavismo se dio porque las guerras rivales de los mismos pueblos africanos ellos capturaban a sus enemigos y los esclavizaban en ese caso cuando los europeos como los portugueses empezaron a conquistar África los pueblos que se rendían ante otros pueblos africanos los entregaban a los portugueses y esto causó que los portugueses pues empezaran a comerciar con esclavos africanos ya cuando los esclavos africanos en el caso de los portugueses los pueblos que ganaron se acabaron los otros pueblos que conquistar pues los portugueses entonces en este momento los apresaron y siguieron esclavizando a los que antes les entregaban a sus enemigos esclavizados así que esta historia del esclavismo empieza pues a partir de los portugueses que empiezan a comerciar con esclavos en áfrica fueron los primeros que hicieron los grandes viajes alrededor del mundo con procesos de emigración el imperio español pues lo vemos a comparación del imperio africano al imperio portugués pues el imperio español pues conquistó principalmente casi todo latinoamérica todo norteamérica o lo que ahora conocemos en su gran mayoría como estados unidos fue era casi todo español incluido cuba entonces por eso es que se da la guerra hispanoamericana contra los americanos porque los últimos enclaves que quedaban libres o que trataban de liberar pues era cuba en ese caso españa tuvo muchísima influencia alrededor del mundo filipinas que es un país que fue conquistado por españa si ustedes en algún momento conocen filipinas por algún motivo se darán cuenta que en filipinas muchos de los nombres son en español muchas de la gente de filipinas tienen nombres castillos no nombres castellanos si tienen nombres en español no hablan español hablan inglés antes se hablaron en algún tiempo español pero después fueron digamos conquistados por estados unidos estuvieron bajo influencia americana y británica y entonces terminaron hablando inglés pero filipinas fue un enclave español el imperio británico obviamente lo que quedó del mundo sobre todo en américa latina lo que les quedó pues a los británicos entonces tenemos la guillana o surinan tenemos bélice algunas islas jamaica si no estoy mal y obviamente todo el norte lo que es canadá actualmente el sur de áfrica australia y la india egipto y el golfo digamos el golfo pérsico en este caso pues los imperios que vemos como el español el británico el español y el portugués su principal característica es que aplicaron el dominio a partir de la teoría obviamente fue previamente a Mayhan pero Mayhan definió sus teorías del dominio mundial a partir de este tipo de elementos de la dominación del mar para poder subyugar a los demás pueblos y la importancia histórica del mar en este caso actualmente pues Estados Unidos ejerce este rol aunque ya vienen francalí de digamos deterioro o de bajar esa imagen que tenía anteriormente de ese imperialismo pero Estados Unidos con su dominio a través de la marina y de las estaciones armadas o de los centros de instalaciones militares pues ejerce esta política basado en el estilo imperialista anterior por eso pues cuando ustedes escuchan a Chávez o a Maduro del imperio pues viene básicamente de que si el imperialismo estadounidense copia el modelo del imperialismo en el modelo de expansión de cómo se abordaba el imperialismo de conquista a través del mar porque tiene la misma filosofía y Mayhan que es la persona que hablamos creó esta teoría de la conquista del poder político y geopolítico a partir del mar en el mar entonces pues tenemos no sólo un poder geopolítico histórico sino también un poder conflictivo que se ha dado alrededor de muchos años cuando se dio la guerra de Bolivia y digamos la guerra entre entre Bolivia Perú y Chile en este caso Bolivia que tenía mar recordemos que Bolivia en algún momento tuvo mar perdió el mar obviamente después de el conflicto que hubo entre estos dos entre estos tres países si esta esta triple la guerra de esta triple frontera lo que hizo fue que Bolivia perdiera el mar y a la final entonces Perú y Chile terminaron digamos con la zona más marina de Bolivia principalmente Chile y Chile pues le ganó a Bolivia toda la frontera de la parte de la costa pacífica que tenía Bolivia en este caso la zona de Antofagasta la perdió y Bolivia se quedó sin mar actualmente pues Bolivia hace una una reivindicación solicitando que se le dé acceso al mar que es un derecho pues en teoría ellos plantean que es un derecho humano y que deberían ellos poder acceder al mar porque anteriormente lo tuvieron pero bueno eso eso está en digamos en litigio pero hasta ahora no ha podido llegarse a más a más de una reivindicación y una solicitud en ese caso posterior a esto pues quedó Perú y Chile con un conflicto limítrofe de la zona costera de la zona marina para definir cuáles eran los límites de hace unos hace unos meses años se definió por la misma corte que nos robó el mar que fue la corte penal la corte internacional de la Haya y entonces delimió el conflicto entre Chile y Perú sobre el límite de esta zona marina que lo vemos pues viene históricamente de la separación del mar boliviano y de la repartición entre Perú y Chile aquí vemos entonces cómo lo tenían planteado ellos anteriormente y cómo quedó entonces la frontera que pedía Chile la frontera que pedía Perú entonces básicamente esto sucede en varias partes del mundo en muchos lugares en Colombia nosotros tenemos un litigio todavía con Venezuela con Venezuela es donde tenemos más grandes problemas sobre todo en la parte marina más adelante lo veremos en los límites cuando hablemos de esto aquí vemos entonces que este litigio pues con Perú de Perú y Bolivia y Perú y Chile pues lo solucionaron a partir de la corte internacional de la Haya que dirimió este problema obviamente nosotros tuvimos un problema parecido con ya les mencionaba en las clases anteriores que la costa de mosquitos que es la costa de Nicaragua en principio cuando éramos la gran Colombia era Colombia no tenemos en la mente que nosotros éramos dueños de Nicaragua pronto solo nos queda en la mente que éramos dueños de Panamá pero Nicaragua fue parte de Colombia la costa de mosquitos toda la costa que se denominaba costa de mosquitos la costa de Nicaragua era la costa colombiana en este caso pues nosotros quedamos si vemos el mapa de Colombia como lo manejamos oficialmente todavía Colombia no reconoce este hueco de la pérdida del mar ante Nicaragua perdimos estas franjas o sea perdimos la franja superior y la franja inferior nos dejaron dos enclaves dentro de este mar o sea tuvimos una grandísima grandísima pérdida aquí yo tengo el cálculo son 75 mil kilómetros cuadrados dependiendo de cómo con qué proyección se utilice se puede calcular hasta 56 mil kilómetros cuadrados cuando sucedió esto a mí me tocó hacer los cálculos por parte del instituto de investigaciones marinas porque pues nos solicitaron de urgencia a esto y a la dirección general marítima cuando yo hice el cálculo a mí me habían dado 73 mil kilómetros la dimara había dicho que eran 50 mil kilómetros cuando a la final nos dimos cuenta si habían sido más de 70 mil kilómetros si hacemos un símil a la parte terrestre Antioquia tiene 63 mil kilómetros cuadrados nosotros perdimos más que un departamento de Colombia en el área marina según este litigio con Nicaragua Colombia todavía no reconoce los límites esto se tiene que reconocer en algún momento y Colombia en teoría debería acordar porque estos son los límites que pone la corte penal la corte internacional pero nosotros podremos entrar a negociarlo con Nicaragua pero a la final esto Colombia no lo reconoce y está digamos ejerciendo control territorial de estas zonas en algún momento si Nicaragua quiere tener un conflicto con Colombia perfectamente lo puede hacer porque Colombia sigue con los barcos alrededor digamos de estas zonas ya los pescadores si no no pueden hacerlo los pescadores ya no pescan en esta zona han tenido muchos problemas con la guardia nicaragüense y pues generalmente terminan apresados entonces que es lo que decía Meijan alrededor del poder marítimo para Meijan el poder marítimo tiene una dimensión de que el estado se va hacia los mares tiene ese control el mar siempre va a ser un área de conflicto y siempre va a tener que ejercerse un poder en el caso de Estados Unidos ejerce ese poder sobre todo para el control de fronteras pero también para el control del comercio ellos en teoría resguardan todo el comercio internacional y evitan entonces que los barcos los apresen o que lleguen los piratas o que llegamos ciertas situaciones también custodian las rutas comerciales y esos dominios estratégicos en este momento estas rutas comerciales están empezando a cambiar inclusive porque el poder marítimo de Estados Unidos está en francaliz de desgaste y países como China están empezando a aumentar esa influencia aquí tenemos un conflicto territorial que se da en el sudeste asiático y son las islas que la China está empezando a construir China tiene un conflicto con varios países alrededor del mar territorial mar mar chino y en este caso ellos han empezado a tienen algunos pequeños arrecifes y algunas zonas de islas y han empezado a aumentar el tamaño de estas islas artificiales para poder hacer reclamación más allá de los límites que tienen actualmente del mar en ese caso ¿por qué? porque ellos quieren hacer lo que se denomina la ruta de la seda la nueva ruta de la seda y para ellos la nueva ruta de la seda que también le denominan One Belt One Road en inglés o el collar de perlas chino se enfoca en que todos sus puertos ya vimos en principio que China tiene una gran cantidad de puertos y para poder obtener el control territorial primero de que sus barcos no sean digamos atacados ni van a tener problemas ellos quieren aumentar la expansión de la influencia de su mar del mar de China y también quieren empezar a expandir el control territorial sobre los puertos que tienen en este caso esta ruta de la seda es una ruta de la seda que tiene varias maneras una es la primera forma es marina luego tiene una forma terrestre en ciertas partes para conectar ciertos lugares pero inicialmente la ruta de la seda china nace en el mar de China este es el ejemplo de como ellos quieren usar la ruta de la seda la nueva versión de One Belt One Road naciendo de sus puertos haciendo la comunicación con el control territorial en el mar de China todos los otros puertos asociados a los distintos países que ellos tienen influencia tienen unos puertos por todos estos lugares inclusive en África están empezando a construir puertos por otros lugares para conectar principalmente a la china con la parte más rica de Europa y para poder conectarla a su vez con Latinoamérica y África en este caso esta es la primera sección del collar de perlas o la famosa ruta de la seda 2.0 como les decía entonces este conflicto donde se está dando se está dando en la zona del mar territorial de China en estas islas que son islas artificiales digamos eran antiguos enclaves marinos digamos unos arrecifes que ellos empezaron a expandirlos con arena a construir si vemos aquí el arrecife empezaron a bueno empezaron a destruirlo ese arrecife lo taparon y construyeron un puerto y un aeropuerto a partir de este reclamo territorial ya lo veremos más adelante cuando hablemos de las zonas económicas de expansión y las zonas más económicas exclusivas esto a China le daría derecho para expandir su área territorial en el mar porque en teoría ya tiene una zona digamos habitada en la que ellos podrían reclamar más margen continental más margen marino a partir de esta construcción ellos están construyendo en varias islas islas artificiales para poder ejercer ese control territorial más allá de la China actualmente como lo tienen y esto pues trae un conflicto que con sus vecinos como lo vemos aquí sus vecinos como Vietnam Malasia Brunei Filipinas están en problemas con China porque ellos no quieren aceptar que China empiece a aumentar su zona económica exclusiva gracias a estas islas artificiales entonces dentro de de los procesos económicos que nosotros tenemos alrededor alrededor de la gran cantidad de 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 usos que se le da al mar pues entonces tenemos el aprovechamiento ya sea de recursos vivos o no vivos vivos pues pesca biosprospección y la acuicultura los no vivos toda la parte mineral recordemos que en el mar se hace gran parte de la explotación de los recursos principalmente como el petróleo todo lo que tiene que ver con la navegación la implantación de infraestructuras ya vimos que están los cables submarinos hay muchos oleoductos y gasoductos que pasan por el mar es más ahora hay uno muy famoso que es el stream 2 que viene de Rusia para alimentar al norte de Europa de gas y pasa por la parte marina hay otro muy famoso en Alaska en Estados Unidos que también tiene por el borde de la zona costera investigación científica básicamente todo lo que hemos venido investigando del estado de la biodiversidad del conocimiento marino de todo y todo tipo de investigación científica de todo tipo y el uso militar que ya lo hemos hablado militar y naval que lo acabamos de hablar en las zonas marinas entonces se están presentándose muchos procesos principalmente demográficos se empieza a sobreocupar el litoral se empieza a hacer una urbanización del litoral en esas zonas litorales pues se hace migración se hace aprovechamiento se ubican industrias se hace desarrollo portuario ya vemos que aquí en Colombia tenemos un gran desarrollo portuario sobre todo hacia el Caribe en el Pacífico digamos no se ha hecho tanto desarrollo portuario aunque tenemos el puerto más grande del país que es el de Buenaventura tenemos el puerto de Tumaco se plantea y se está digamos planeando el desarrollo de un puerto de aguas profundas en Tribuá ya lo hablaremos más adelante en detalle sobre este puerto que en la legislación de este plan de desarrollo de Duque aparece como un objetivo para desarrollar algo que podría ser un gran daño ambiental pero más adelante lo estudiaremos avances científicos de todo tipo estudios de los que realizamos en la zona costera y la aplicación de tecnologías no sólo para exploración sino para explotación de recursos también los aspectos estratégicos principalmente las necesidades de control territorial aquí vemos entonces los océanos son un dominio público en general porque muchos tienen jurisdicción nacional otros tienen jurisdicción internacional aquí vemos en esa repartición de la torta del acceso al mar cómo estamos la zona económica exclusiva las tierras emergidas y el mar territorial estos son los porcentajes casi que la mitad de la zona marina pues es altamares aguas internacionales así que hay un porcentaje muy grande que está en jurisdicción internacional o sea el altamar o las aguas internacionales pues sólo les aplicaría las leyes internacionales y las jurisdicciones nacionales pues dependiendo del país la zona económica exclusiva el mar territorial y las tierras emergidas esto lo hablaremos más en detalle cuando hablemos de cómo se subdivide la zona costera aquí vemos entonces esas magnitudes el 64% de la zona marina del altamar o sea de las áreas altamar pues tenemos digamos que no hay ley la zona digamos económica exclusiva está alrededor del 35% y el 40% son las zonas económicas exclusivas son las que maneja cada país su área de aprovechamiento y de uso aquí vemos entonces el mapa oficial general del mundo en el que nos muestra las distintas áreas marinas y los puntos donde hay reclamaciones en este caso los 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 obviamente Colombia ya tiene sus delimitaciones hechas hace muchos años tenemos algunas pendientes principalmente con Venezuela y otros puntos que con Nicaragua que lo hablaremos en detalle cuando hablemos de la delimitación de las áreas en Colombia en este caso pues nosotros vemos que muchos de los aspectos en las zonas costeras del país en el caso de Colombia ya entrando un poco a Colombia vamos a ver que la gran mayoría de la población colombiana no está sentada en la parte marina sino en la zona andina pero si nos vamos a los términos de la zona marina la mayor cantidad de población está en el Caribe obviamente tenemos ciudades como Cartagena Barranquilla Santa Marta Barranquilla es la tercera ciudad más grande después de Medellín y Cali entonces sin contar a Bogotá obviamente después vemos que en el Pacífico colombiano tenemos el 1.6 de la población del país no tenemos gran cantidad de población no tenemos tanta presión aunque sí se está ejerciendo presión en los últimos años fuerte en las zonas habitadas de la costa pacífica no es tan grande como en la costa Caribe entonces nosotros tenemos 32 departamentos de los cuales 12 tienen límites con la parte marina y el Valle del Cauca en el cual estamos pues obviamente tiene el Pacífico casi todos nuestros departamentos del sur del país pues son departamentos costeros también en Cauca Valle Nariño y Chocó pues son los que cumplen con abastecerse en cierta manera de recursos del pacífico si vemos la población a nivel mundial obviamente China es la que mayor cantidad de población tiene pero es la que mayor presión ejerce sobre las costas igual que la India en este caso otros países muy poblados como Brasil Estados Unidos México también son países que ejercen una gran cantidad de presión sobre las zonas costeras las zonas costeras de sus países en este caso los países como ya lo veíamos con gran cantidad de presión como lo veíamos en el gráfico anterior de la contaminación muchos están correlacionados a la cantidad de personas que ejercen esa presión en este caso el Caribe sobre el Caribe pues se ejerce una presión muy grande de la población que vive en el Caribe en la zona del mar del Mediterráneo pues también se ejerce muchísima presión el norte de África la zona de Europa todo lo que es la India la parte del océano Índico y la zona china que obviamente cada vez genera mayor presión aquí vemos entonces esta población asentada en digamos alrededor de las zonas costeras estos puntitos nos muestran ciudades con más de un millón de habitantes en ese caso pues Colombia tenemos más de un millón de habitantes en la zona costera de Colombia en el Caribe el Pacífico no la tenemos todavía para llegar o si la tenemos pero hay unas dudas sobre todo con los aspectos de los cálculos de la población según el DANE y más adelante les contaré sobre esto pero Colombia en teoría su población o la densidad poblacional más o menos fiable ustedes dirán pero por qué no utilizamos los datos más nuevos de población porque los nuevos datos nuevos de población sobre todo hacia el Pacífico del año 2018 tienen unos interrogantes de unos vacíos de exactitud muy grandes en el caso del departamento del Valle se le perdió más de un millón de habitantes y después se hicieron unos cálculos que en teoría recuperaron la población así que particularmente no confío mucho en esos datos entonces para estar seguros de más o menos cómo está la población en el país referente a la densidad poblacional que de pronto afecta a las costas lo vemos en el año 2012 que fue como el más fiable que teníamos obviamente la mayor población está aquí en el Valle del Cauca así que la presión mayor de los elementos marinos hacia la costa pacífica está aquí en Buenaventura en el Caribe pues lo tenemos principalmente en el Atlántico donde está Barranquilla Barranquilla es uno de los que más presión ejerce si vemos las poblaciones de las zonas costeras entonces aquí en la zona costera del Caribe pues tenemos Cartagena Barranquilla Santa Marta Río Hacha y alrededor de 11 millones de habitantes si teniendo obviamente Santa Marta Barranquilla y Cartagena la mayor cantidad de población en las zonas costeras de Colombia del Pacífico pues tenemos algunas poblaciones grandes como Vallazolano Nuki y tenemos Guapi que son las más grandecitas en tamaños pequeños por decir algo y las grandes realmente grandes obviamente una muy grande que es Buenaventura y Tumaco que son los dos enclaves más importantes en este caso alrededor de la costa nosotros tenemos un millón de habitantes según en Dani según los datos o sea Buenaventura tiene 423 mil habitantes Tumaco tiene 200 mil Guapi tiene 29 mil Nuki tiene 8 mil y Vallazolano tiene 9 mil en este caso tenemos alrededor de un millón de habitantes sobre la costa del Pacífico colombiano eso nos muestra que la población puede tener un cierto grado de presión a futuro es una de las zonas que mayor impacto de población podría tener y que se podría generar está así en el Pacífico colombiano si vemos estos datos preliminares del país sobre todo de población que es lo que yo les decía pues no son relativamente muy confiables primero estimamos que tenemos 45 millones de habitantes luego empezaron a aparecer que habían datos inconsistentes el Valle del Cauca en poblaciones como Buenaventura se perdió una gran cantidad de personas en este caso los datos terminaron ajustándose aquí les estoy mostrando como lo manejaban en este caso que fue lo que apareció el dato de personas censadas fue de 43 millones de personas luego las personas efectivamente censadas 44 millones hubo una pérdida de 4 millones de personas que fue el 8.5% de personas en lugares particulares que se asociaron y se incluyeron en esta en esta en este recálculo y finalmente terminamos con alrededor de 48 millones de habitantes esto si fue un poco extraño porque la metodología del DANE cambió entonces pasamos de casi 44 mil 45 mil habitantes después a 45 millones a 48 millones de habitantes y el valle del cauca fue uno de los departamentos y sus municipios los que mayor cantidad de habitantes perdidos se tuvo así que no quedó muy claro realmente si la población como está es la que es real o no o está completamente digamos inflada para no entrar en conflictos territoriales con los departamentos y los municipios en el caso de Cali se habían perdido como 100 mil personas nomás en Santiago de Cali en este caso pues la población de los municipios costeros en Colombia según esto pues vamos en el 11.8% a nivel nacional 10.5% de la parte caribe y 1.2% de la parte pacífica entonces más o menos como se mantenían antes estábamos como en el 2 en la parte del caribe y como en el 1 en la parte pacífica entonces esto pues no se sabe si realmente sigue siendo real cierto aplicable o no ya cuando nosotros nos centramos a analizar ya los sistemas marinos pues vamos a ver las subdivisiones que generalmente están asociadas a cómo se clasifican los ambientes marinos entonces ya lo hablaremos un poco más en detalle lo hablamos en alguna de las otras clases de la materia anterior que tenemos unas subdivisiones así como en la parte terrestre tenemos las subdivisiones marinas en la parte marina también las tenemos sobre todo en el caso del rango de las profundidades así como podemos dividir la zona digamos de páramos la zona de más bajas de ciertos elementos podemos dividirlo por climas también podemos hacerlo en la parte marina en el caso si vemos en los ambientes marinos en términos de la división pues está la parte ventónica que es el fondo donde se consolidan generalmente las partes más bajas donde hay animales que están asociados al fondo aquí tiene que ver mucho con los fenómenos de los procesos morfológicos marinos donde tenemos las pendientes donde tenemos las llanuras abisales digamos que encontramos una gran biodiversidad y tenemos ciertos rangos de división de la parte oceanográfica igual esto también nos trae una subdivisión desde el punto de vista de los animales así como hay animales que están en el agua digamos en el mar hay animales que están en la parte ventónica que es en el fondo entonces a medida de que vamos bajando de profundidad pues vamos a tener distintos animales ventónicos los animales ventónicos que encontramos a nivel de la playa como los moluscos algunos cangrejos así como vamos viendo muchos animales ventónicos a lo largo del perfil del talud hasta el fondo marino hay otra división entonces que es desde el punto de vista de la luz recordemos que a medida de que vamos profundizándonos en el mar vamos perdiendo la capacidad de poder acceder a la luz solar entonces la luz también en cierta manera ayuda a subdividir la parte marina generalmente la luz en plena potencia puede llegar hasta los 20 metros en lugares o mares muy claros como en el Caribe inclusive puede llegar hasta los 40 pero en la zona pacífica que es un poco más turbulenta más oscura digamos que puede estar entre los 20 dependiendo de los lugares como estén los fondos pero generalmente la luz no llega más allá de la zona de los 200 metros ya los 200 tenemos muy poca luz entonces tenemos zona la zona fotica y la zona digamos que la fotica que no tiene suficiente capacidad de que llegue la luz para que en este caso las plantas puedan realizar fotosíntesis aquí vemos el ejemplo la zona fotica donde llega la luz más o menos 200 metros y la fotica la que no tiene penetración de luz entonces casi todas las plantas casi todos los animales y las micro plantas micro algas todo aparece cerca de los 200 metros por eso muy importante para nosotros cuando veamos las subdivisiones de la parte marina que generalmente llegamos hasta los 200 metros sobre todo cuando hacemos la delimitación de la zona costera porque es la zona aprovechable más allá de los 200 metros de profundidad no vamos a tener una gran diversidad como para la pesca y para otros elementos entonces pues en términos de aprovechamiento los 200 metros son los los ideales a nivel marino pues tenemos múltiples biomas obviamente la parte marina es un bioma si vemos si dividimos la tierra en biomas biomas terrestres y biomas marinos los biomas marinos pues tienen esta parte subdividida en distintas partes tenemos principalmente los biomas oceánicos las zonas de arrecife de coral las zonas litorales o intermareales y los estuarios en este caso pues muchos de los biomas que vemos a nivel de la parte marina generalmente los más más frágiles son los corales las zonas estuarinas entonces zonas estuarinas pues tenemos muchas en el pacífico donde tenemos zonas de manglares y donde se dan procesos de termoclinas entre las aguas saladas y las aguas dulces muy ricas en biodiversidad en este caso las zonas marinas muy importantes alrededor del mundo también pues tenemos otros ecosistemas ya en el mar en el mar abierto como principalmente las llaruras abisales o el sistema oceánico perágico en general de todo el mar el bioma oceánico entonces lo dividimos en algunas partes generales tenemos este bioma oceánico de aguas abiertas que es el azul que es básicamente las aguas más profundas y el bioma oceánico de aguas más cercanas a la costa generalmente más asociado a las zonas más cercanas a los niveles territoriales de los países en este caso pues el bioma más grande del planeta es el bioma oceánico si como vivimos al planeta en biomas pues obviamente la parte marina es la que mayor abarca en tamaño de superficie y obviamente tiene una gran cantidad de representación de fauna y flora en este caso los biomas oceánicos tienen distintos elementos que podemos evidenciar ya lo veíamos que podemos dividir las zonas en elementos sobre todo de la luz y en este caso la luz también pues nos ayuda a entender que hay ciertos animales y cierta fauna asociada también a este tipo de subdivisión en este caso la fotosíntesis solo se puede realizar sobre los 200 metros más allá de los 200 metros pues la fotosíntesis no es viable de los 200 metros de profundidad uno de los ecosistemas más importantes es el arrecife de coral generalmente se halla en aguas cálidas y poco profundas que generalmente están cerca de las costas de los países o de las costas digamos de las plataformas continentales en este caso Colombia tenemos grandes barreras arrecifales principalmente la de seaflower que queda en San Andrés y con el proceso de la haya perdimos una parte de esta barrera arrecifal y eso pues es una discusión que está ahí en el tintero las zonas de corales pues tenemos muchas principalmente en la zona del Caribe aunque en el Pacífico también tenemos algunos corales los corales los corales están presentes principalmente en la zona del Caribe colombiano y de las zonas insulares como San Andrés y Providencia y los callos del norte de Colombia los arrecifes pues son entonces muy importantes principalmente porque estos son animales un coral es un animal es un animal que brinda un sistema de soporte a todo un ecosistema y entonces nosotros podemos hacer un simel de un coral con un sistema como los bosques como el bosque del Amazonas en el que el Amazonas es un sistema un ecosistema que mantiene múltiples especies el coral es lo mismo sino que lo llevamos a un nivel digamos más marino en el que se tiene un ecosistema muy grande aquí vemos un ejemplo de un coral pues tenemos entonces pececitos tenemos de todo tipo de animales plantas es un ecosistema muy rico y quizás ese es el ecosistema más rico que encontramos a nivel marino nuestros ecosistemas entonces arrecifales los podemos encontrar alrededor del mundo principalmente sobre la franja intertropical o sea del ecuador a los trópicos más arriba de los trópicos no se pueden dar los corales en este caso una de las grandes áreas de corales del Caribe pues nosotros tenemos grandes barreras la más grande que tenemos nosotros está en Zinflauer que es en San Andrés y Providencia tenemos unos pequeños pequeños por Colombia en alguna zona del Pacífico otra gran zona de coral en el parte del Pacífico es Galápagos Galápagos tiene muchos corales y la gran barrera de coral de Australia que es la quizás la más importante del mundo es una gran barrera muy muy grande que es la zona de barreras de coral de Australia en este caso los riesgos de los corales pues los corales están en muchísimo riesgo muchísimo riesgo principalmente ¿por qué? por el cambio del clima en las temperaturas de agua del mar y si la temperatura aumenta digamos se empieza a acidificar el agua y los corales empiezan a morirse entonces en este caso digamos en el presente vemos los riesgos de zonas bajas en el Caribe la tenemos en alta principalmente en Colombia y para el futuro estaremos en peligros críticos y en muy alto riesgo para el 2030 entonces de aquí al 2030 esperemos ver que no tengamos ya inundaciones destrucciones de todos los corales bueno tendremos un un panorama un poco oscuro de aquí al 2030 sobre todo en los aspectos marinos en 2050 pues casi que ya esto se fue digamos como dicen por ahí al gavete ya la parte marina si los corales están muertos en esta época ya en Colombia tenemos críticos casi todos nuestros corales están en aspecto crítico y obviamente nos traerá a que a nivel ya de la gran barrera de coral de Australia estará en peligro muy alto o alto y eso sería pues obviamente catastrófico para el ecosistema marino del mundo y para otras cosas que si ya los corales se han dañado nos demostrarán que hay situaciones que están asociadas a la destrucción del ecosistema aquí podemos ver entonces ecosistemas de coral en este caso los ejemplos entonces este es un San Andrés y la zona litoral y la intermareal que es de la que generalmente más más visión podemos tener porque es la que más cerca encontramos cuando llegamos a la zona marina a la zona litoral vamos a poder ir a la costa y en esta zona litoral o intermareal es la que tenemos la playa y es en la que podemos hacer casi todo lo que nosotros disfrutamos en la parte marina generalmente la gran mayoría de los colombianos o de la gente que accede al mar principalmente de manera recreacional si uno no vive en la zona costera pues va a esta zona la zona litoral o intermareal generalmente pues está asociada a una gran cantidad de diversidad y de procesos principalmente procesos físicos y pues también hay procesos químicos y biológicos pero generalmente lo más recurrente son los procesos físicos como las mareas y las corrientes marinas en estos puntos entonces estos grandes ecosistemas cuando los vemos pues vamos a subdividir la zona costera cuando llegamos a la zona de la de la abrasión y del rompimiento de la ola pues vamos a tener ciertas subdivisiones en este caso también la biodiversidad está dada por a medida de que la zona del ecosistema litoral hay un cambio de ciertos aspectos pues también hay un cambio de ciertos elementos sobre todo naturales los estuarios que son muy importantes sobre todo para nosotros en el pacífico porque toda la zona marina del pacífico tiene una gran cantidad de manglares y los manglares generalmente son asociaciones estuarinas es donde se hace reunión o se conjugue el agua salada con el agua dulce son lugares donde se hace la crianza de peces de gran diversidad de animales entonces los manglares son estos puntos de criaderos muy importantes para nosotros nosotros pues podemos ver que las zonas más importantes estuarinas en el país están asociadas a las zonas de manglar y en el mundo pues hay unos grandes zonas de estuarios entonces el estuario básicamente es cuando llega el río y se encuentra con el mar generalmente se asocia a muchos lugares que encontramos manglares o marismas en Colombia básicamente son los los manglares también tenemos marismas pero principalmente en el pacífico tenemos manglares aquí vemos entonces la distribución de los manglares alrededor del mundo en este caso pues en Colombia tenemos en todas las dos costas una gran cantidad de manglares está en el pacífico quizá uno de los puntos más grandes de manglares está en Sanqueanga que es el parque nacional natural Sanqueanga que queda aquí en Nariño es una zona inmensa de manglares y muy rica en biodiversidad y sobre todo en aves migratorias de costeras en este caso pues también nosotros vemos los ecosistemas la pirámide del ecosistema como la podemos ver en la parte marina en la parte terrestre perdón la podemos encontrar en la parte marina es el mismo simil nosotros tenemos grandes depredadores hasta niveles básicos en este caso las plantas el plánton el fitoplánton el zooplánton los crustáceos y así hasta llegar a los grandes depredadores como los tiburones igual que la cadena ecosistémica que podemos ver la cadena trófica que podemos ver en un ecosistema terrestre entonces tenemos los mismos elementos casi que son ecosistemas complementarios que funcionan de la misma manera unos con otros conectados entre sí muchísimas gracias gracias Gracias.